Pero en Cádiz es muy difícil, aquí no hay nada que rascar, porque todo el mundo es muy listo y no se deja aconsejar. Cádiz es el arte más grande, la más antigua de Occidente. En Cádiz hay muchos cabezas, pero sin dos dedos de frente. Aquí rajan de los barcos, que de crucero hay que ver. Chiquillo, vas a morder el barco que te da de comer. ¿Eh? Esos cayucos gigantes vienen con gente prudiente, los ves en el muelle y sabes que tú ese día come caliente. Los pisos turísticos igual. Se cargan el alquiler, chiquillo, vas a morder el aire BNB que te da de comer. Ya vivía al río San Pedro, deja Cádiz para esta gente. Los ves con sus maletas y sabes que tú ese día come caliente. Pues ahora a dos turistas les quieren poner una taza. Cádiz tacita de plata. Me da potoma, dos tazas. Con los campos de golf, igual, no regalos que no hay pa' beber. Chiquillo, vas a morder el hierro 7 que te da de comer. Aunque nos corten el agua, la prioridad es esta gente. Los ves golfeando y sabes que tú ese día come caliente. Y con la amnistía al revés, ahí critican al PP. Chiquillo, vas a morder la roja igualda que te da de comer. Ves esa prensa, esos jueces, totalmente independientes. Impidiendo la amnistía y sabes que tú ese día come caliente. Por cierto, el poder judicial caducó hace cinco años. Pero por H o por B, al PP no le hace daño. El alcalde es el PP. El tal, ¿cómo se llamaba? Sí sé que es de Jerez. Lo que nos faltaba. Qué poquita chicha tiene. Yo creo, no desahero, que en un control de carisma, sopra y no llega ni a cero. Miro al regidor perpetuo, fíjate lo que te digo. Y al nazareno lo veo con más sangre, hasta más vivo. Pero esto no le ha impedido a este chico del PP subirse 30.000 pavos en cuanto llegó al poder. Según el diario, está haciendo políticas de progreso. Subirse 30.000 el sueldo, ya más progreso que eso. Volvió a ganar el PP, la izquierda, la oposición. Pero, eso sí, la ultraderecha, se comió en Cádiz un mojón. No sabían los de Abascal que aquí se puso el non plus ultra. Que traducido resulta en Cádiz, facha, ni hablar.